Edson Álvarez concentrado con la selección mexicana de fútbol en esta fecha FIFA con vistas al partido semifinal contra la selección de Panamá, en la CONCACAF Nations League. Previo a saltar a la cancha del AT&T Stadium, el futbolista mexicano conversó con José Burro, Ben Reinken para hablar sobre la traba que le pusieron en el Ajax de Ámsterdam para negar su arribo al Chelsea FC, uno de los equipos top del fútbol mundial. El mediocampista desveló que estaba a una hora de abordar al avión para reunirse con gente del Chelsea FC y estar cerca de jugar en la Premier League, sin embargo su exequipo intervino en sus planes en el último momento. Realmente en el año 3 yo tuve para ir a Chelsea FC, el avión me estaba esperando en el aeropuerto, estuve a una hora de subirme al avión e ir a firmar a Chelsea FC y el Ajax dijo, no te vas, ¿qué haces? La verdad fue muy frustrante, fue muy difícil para mí, reveló en Caliente TV. Edson Álvarez vivió un caso semejante cuando sonaba para reforzar al Borussia Dortmund. El club teutón insistió por los servicios del jugador pero el Ajax no cedió con el precio del mexicano, el cual ascendería a los 45 millones de euros, por lo que BVB se retiró de la puja. Actualmente el exfutbolista del Club América tiene la dicha de jugar en la Liga de Inglaterra, la Premier League, con el West Ham United. Edson Álvarez es parte de sus baluartes y le atribuye seguir en la convocatoria de la selección mexicana que dirige Jaime Lozano. Gracias. 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 Gracias.